Bien, pues en este primer ejemplo lo que vemos es cómo generar o cómo imprimir una frase con los caracteres ordenados al revés, ¿vale? De forma que lo que estamos es leyendo una cadena caracteres por el puerto serie y lo almacenamos en una variable y, bueno, pues hacemos aquí con este contador y demás, estamos reinvirtiendo el orden de los caracteres y posicionándolos en una cadena justo en orden inverso, ¿vale? Bueno, pues he subido el código ya a la placa, vamos a acceder aquí al monitor y vamos a hacer un reset, ¿vale? Para que escribamos aquí, está esperando a que escribamos una frase y ponemos por ejemplo hola, ¿cómo estás? y nos devuelve precisamente al revés, se le iría al revés, hola, ¿cómo estás? Pues muchas gracias.